Cómo no creer en el amor Si contigo todo sucedió, lo sé Cómo no creer en el amor Que me dabas hija mía En cada brazo, en cada caricia Lo dabas todo con una sonrisa Tú eres la única Tú eres la única dueña de mi amor La única Tú eres la única Que de la nada hizo fantasías Echando penas en la alemanía La única Tú eres la única Que se da entera siempre a mis manos Y siempre espera después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía Tú eres la única dueña de mi amor Pero un día el cielo oscureció El viento sopló en contra mía ¿Por qué? Yo desperté y tú no estabas No, solo un papel que me decía Perdóname, así es la vida Perdóname, así es la vida No quise hacerte ningún daño Pero es mejor así Tú tienes que aprender a vivir sin mí La única Tú eres la única Tú eres la única Tú, 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 tú de todo con tu sonrisa, como no creer en el amor, te das entera siempre a mis manos y siempre esperas después de amarnos. Tú eres la única, solo música, el callao. Como no creer en el amor, eres la única, siempre la única, que encenderá la llama de mi amor. Como no creer en el amor, si me enseñas a amar, porque ahora tú te quieres marchar, como no creer en el amor, vuelve, te lo pido corazón, te lo imploro por favor.